La ciudad nipona de Tokorosawa inauguró un hotel enfocado en el visionado de anime, el cual se integra en un complejo dedicado al sector que incluye un museo. El denominado Anime Hotel cuenta con 33 habitaciones de diversa índole que han sido decoradas con motivos de series de animación japonesa y cuyo mayor atractivo son sus proyectores y sus equipos de sonido. El establecimiento, que abrirá al público el 1 de octubre, prevé personalizar las estancias de forma itinerante y está enfocado a un público adulto y eminentemente masculino por el tipo de anime empleado. Este hotel forma parte de un complejo de 40 mil metros cuadrados. Aunque su apertura oficial está programada para el 6 de noviembre, el público ya puede acceder a la planta baja, donde se exhibe una muestra dedicada al arquitecto nipón Kengo Kuma y en el futuro también habrá una biblioteca manga y otras instalaciones.